Se busca fomentar que los prestadores de servicios turísticos lleven a cabo acciones para conservar las buenas condiciones del lecho marino, protegiendo a la isla de Cozumel de más contaminación, por lo que se busca que a través del curso que les dotaron tiempo atrás por parte de la Semarnat y Profepa con el tema Liderazgo Ambiental para la Competitividad, ya no se compren aguas embotelladas ni vasos desechables para que empiecen a utilizar vasos de plástico y termos de hasta 20 litros, para evitar contaminar con los vasos y de esta forma se pueda conservar y tener una sustentabilidad marina. Y compré vasos de plástico, pero que yo lavo, que yo seco, y tenemos un tanque de agua grande, ponemos el agua del garrafón, hacemos nosotros con el agua purificada el hielo que se pone en el garrafón y es una parte para cuidar aún más el medio ambiente. Y por el curso que tomamos de la Semarnat y de Profepa, hice el cálculo, te voy a buscar los números porque no hicimos eso para ahorrar dinero, pero es obvio que son metros cúbicos de plástico que ahorramos y también dinero. Y no estamos a decir qué vamos a hacer con todo este plástico que va a hondir un día Cozumel si no hacemos algo rápido. No, no, las botellas, no, porque el plástico que se usa es eso, son los vasos que compro al supermercado y que cuando no están buenos se tiran, pero al reciclaje y se lavan y se secan cada día para salir. Y ninguna vez, ningún buzo americano o de ningún lado del mundo dirá, no estoy de acuerdo con eso. Y como europeos nos parece normal a nosotros, ¿no? Siempre ahorrar energía, ahorrar plástico, ahorrar dinero para terminar. Y sobre todo proteger a la isla que todo el día, yo no sé cómo están ustedes, pero siempre yo veo plásticos que recorro todo el tiempo porque yo sé que van a matar a las tortugas, a los delfines y a los pájaros también. Y no se vale. Con este curso hablamos de eso, era sobre eso, ¿no? Tener un mejor desarrollo y más sustentable. Y que ayuda a todos nosotros y que ayuda a Cozumel y ayuda a un medio ambiente. Espero que otros, porque yo me doy cuenta que hay unas tiendas, o varias, no sé, yo veo que unos siguen con su plástico, sus botellas de plástico, pero no es mi educación. Entonces yo no voy a ir de su lado y me gustaría que van de nuestro lado. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landi Vera.